Quinto, permíteme decir que esta sección no es de mi agrado. Vale, perfecto, ahora yo he de decir que lo que tú opines no importa. Entrar en un debate moral donde te ves en la obligación, en la opresión de tener que tomar una decisión u otra, haciendo el gesto feo de tener que descartar una de ellas y perdiéndote la posibilidad de una innumerable cantidad de oportunidades nuevas al descartar esa posibilidad. Personalmente creo que no deberías de tomar elecciones. Ahora, vale, pero si estoy decidiendo la opción de no elegir algo, estoy tomando la decisión de no elegir opciones. Ergo, estoy tomando una decisión, aún así. Se creía un no canon que iba a ganarme un debate moral. ¡Ah! ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Elecciones de Nakamas. Si sois nuevos en el canal y no entendéis qué cojones acaba de pasar, yo os recomiendo Nakamas y también os pido, porque me gustaría mucho que os suscribierais al canal y poco a poco con el tiempo iréis entendiendo qué está pasando aquí. Básicamente que no estoy solo en esta habitación, no estoy solo nunca. El Elecciones de Nakamas consiste en que yo voy a Instagram, pongo ahí pues una historia diciendo que me deis a elegir entre dos cositas de One Piece y aquí pues el Tito Quinto selecciono algunas de ellas y me pongo a elegir entre ellas pues justificando el porqué y demás. Vamos, una sección sencilla pero que me parece interesante y que mola bastante a la gente. Así que Nakamasualis no nos enrollemos más y empecemos con ello. Esta decisión es bastante chunga porque claro, eliminar un arco implica también, aunque sea un poco a modo superficial, eliminar las consecuencias de ese arco. Entonces claro, estamos hablando de que en Enes Lobby hay power-ups interesantes de los Muigwaras. Está lo que viene a ser el mayor momento donde todos los Muigwaras se unen más que nunca. Sin embargo en Marineford estamos hablando de cosas yo creo que aún más mayores. Es decir, en Enes Lobby es verdad que Luffy reta al gobierno mundial, inicia esa guerra contra el gobierno, hay power-ups, los Nakamas se unen más que nunca, vale, pero son cosas que pasan a nivel de únicamente los Muigwaras. Sin embargo en Marineford estamos hablando de palabras mayores. Básicamente tanto para los Muigwaras como para el mundo. Hay una gran guerra que afecta a todo el mundo, eso para empezar. Por otro lado muere Shirohige, esto quiere decir que hay un cambio absoluto de era donde los demás Yonkou empiezan a tomar más protagonismo y entre ellos Kurohige. Y también para los Muigwaras es un antes y un después básicamente porque Luffy sufre la muerte de su hermano y eso es algo que hace que toda la historia, toda la serie, pegue un giro de guión terriblemente increíble. Se vean obligados a estar dos años entrenando, más power-ups, más historia. En líneas temporales también encaja todo más porque ya coincide que dentro de los dos años después está el Reverie, los Yonkou empiezan a tener más fuerza. Es decir, creo que Marineford al afectar tanto a niveles generales de la historia, bastante más que Enni Eslovy, creo que quitaría Enni Eslovy. Que Kikou muera o que lo cure. Creo que ahora mismo estamos en un momento en el que estaría bastante bien que Kikou muriese para ser un poco quien abre esa veda dentro de las muertes de los aliados. Porque ya hemos visto que no hay solamente muertes de aliados. Del otro bando ya ha habido unas cuantas muertes, una en especial muy importante. Y está claro que es una guerra. Está claro también que va a ser una guerra dicho por Oda, que va a superar a Marineford. Esto también quiere decir que al final no va a haber muertes solo en el bando enemigo. En el bando aliado también las va a haber. Y creo que Kikou ahora mismo estaría muy bien que muriese para empezar a abrir la veda. Porque después de lo que le ha pasado, que ha perdido un brazo y media espalda, que alguien así consiga sobrevivir y luego otra persona cualquiera muera por algo posiblemente más leve que eso, pues no me parece del todo de acuerdo. Entonces yo soy partidario de que ahora mismo muera. ¿Que fuera un anime por temporadas o como está ahora? Pues hasta antes de Wano realmente he de decir que siempre, siempre, siempre habría optado por la opción de que vaya por temporadas. Porque al tener el manga, el hecho de que sea por temporadas lo hace bastante más llevadero. Y obviamente sería una animación bastante mejor, mucho más intensa. Es decir, te pueden meter dos, tres capítulos de manga en uno de anime. Serían temporadas de 20, 25 capítulos. Y sería todo súper, súper intenso, súper seguido. Y haría justicia en animación a lo que se merece One Piece. Pero también es verdad que ahora en Wano ha tomado la animación un rumbo que me gusta bastante. O sea, lo que es calidad de animación, de dibujo, paletas de colores y demás, está increíble. O sea, no se le puede debatir nada a eso ahora mismo en One Piece. Sin embargo, es verdad que no deja de ser un anime semanal con un manga que es semanal pero que hay descansos. Entonces poco a poco, si no meten relleno, pues poco a poco el anime le va a acabar pillando al manga. Y eso no se puede hacer, no puede pasar. Entonces en ocasiones se ven obligados a alargar escenas y demás. Cosa bueno, por ejemplo en Tres Rosa lo vivimos y fue horrible. O sea, la animación en Tres Rosa, además de mala, era con muchísimo relleno y fue intragable. ¿Qué pasa? En Wano están metiendo relleno también, pues porque es necesario para no pillar al manga. Pero lo están metiendo de una forma más dinámica, con más cambios de imágenes, que no sean imágenes tan estáticas. Entonces, ahora mismo me lo plantearía de si fuera semanal o por temporadas. Pero aún así, creo que sigo prefiriendo que fuera por temporadas porque serían capítulos mucho más intensos y, repito, harían más justicia al manga. ¿Que muera Momonosuke o que muera Hiyori? Hiyori a tomar por culo. ¿Un capítulo 1000 con o sin muertes? Pues bueno, si veis mis vídeos de normal, veréis que soy bastante partidario de que haya muertes dentro de One Piece porque me parece que dan una dureza y un poco más de realismo a una serie como esta. Y yo, casi siempre que haya opción a muerte, voy a elegir esa opción probablemente para endurecer la serie, para que lo pasemos mal, para que sea mejor la historia. ¿Pero qué pasa? En el capítulo 1000 yo lo veo diferente. Yo no creo que el capítulo 1000 deba ser un capítulo donde haya muertes. Creo que debe ser una review general del mundo donde haya noticias, la historia de One Piece se llene, haya pistas de cosas importantes, ya sea Laugh Tale, Im, el One Piece, da igual. Que haya pistas, que haya cosas brutales de los Yonkou, de los Supernovas, de los Ichibukai, del gobierno, de todo, de todo, una review absoluta del mundo donde al terminar el capítulo estemos con una adrenalina súper arriba, con un subidón y una motivación de decir, ole ahí, esto es One Piece. ¿Y qué pasa Nakama? Si hay una muerte, obviamente también sería un boom terrible, pero una muerte normalmente suele darnos una sensación diferente que no es similar a la de un subidón, una adrenalina, motivación, no es de ese estilo, es más como una especie de shock. Y yo quiero que el capítulo 1000 sea algo histórico, épico y legendario en One Piece. Y para eso creo que lo mejor es que acabemos el capítulo con un sabor de boca increíblemente positivo de todo el subidón que nos ha dado durante todo el capítulo. Una muerte haría que ese subidón fuera un poco más shock, y no quiero eso. El de las espadas o el reno chiquito. Ah, güey, te equivocaste, sería pendejo. ¿O no? Doflamingo o Kaido como mejor antagonista. Bueno, pues esta respuesta va a ir liderada por unas grandísimas letras en mayúsculas y enormes que digan, de momento, ¿vale? De momento, el mejor antagonista ya para mí no entre estos dos. De todo One Piece, el mejor villano y antagonista es Doflamingo. ¿Por qué de momento? Pues sencillamente porque a Kaido no se nos ha dado todavía una profundidad, un pasado, una razón y justificación de por qué actúa así. Por ejemplo, con Big Mom sí que lo han hecho, pues yo creo que con Kaido también lo harán. Y por eso el de momento. ¿Qué pasa? Doflamingo se ha mostrado que es un villano y un antagonista prácticamente perfecto. Perfecto. Por faltarle le falta fuerza, que es un tío muy fuerte, pero en el nuevo mundo se ve que se queda corto ante los Junko y así. Es lo único que le falta porque está loquísimo. Siempre que aparece Doflamingo, siempre todo el mundo nos quedamos como... ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Atento! ¡A ver qué dice! Tiene un pasado increíblemente loco también, súper completo, donde está Doflamingo, donde está Corazón, donde están los tenrubitos, donde está imposiblemente el tesoro nacional de Mareillo a trafalgarlo. Hay un personaje súper bien desarrollado detrás de Doflamingo. Y entonces creo que un personaje así, donde también ha sabido manipular todo el reino de Dressrosa, donde ha tenido pues un imperio como es el Bajo Mundo a sus pies. O sea, un tío así no puede no ser el mejor antagonista de One Piece hasta la fecha. ¿Qué pasa? Doflamingo también tiene mucho negocio en el Bajo Mundo... O sea, Doflamingo no, perdón, Kaido. También tiene mucho negocio en el Bajo Mundo. También tiene un reino entero como es el país de Wano a sus pies. Y es verdad que Kaido también está tomando posición de muy buen antagonista. Además es un tío terriblemente fuerte. ¿Qué pasa? Doflamingo está más desarrollado todavía y me parece el mejor villano y antagonista que ha tenido la serie hasta la fecha. Entonces no puedo decir que Kaido es mejor. Pero, repito, de momento, físico de Nami antes del timeskip o después. Realmente me gusta más el de después. ¡Oh, claro, porque tiene tetas grandes! Nami me gusta más con el pelo largo. Me parece que está mucho más guapa, cojones. Y sí, también tiene tetas más grandes. Sí. Joaquín, tú eres todo básico, loco. Eres todo básico. A ver, no, pero realmente la razón principal por la que sí que me gusta más el físico de Nami después del timeskip, lo digo muy en serio. O sea, me gusta más con el pelo largo. Me parece muchísimo más guapa. Luego ya, que sea más plana o tenga más, pues bueno, realmente me da igual porque son putos píxeles. Son dibujos, como si quieren ponerle una tula de 28 centímetros. Que es que me la suda. Me parece que está más guapa después del timeskip. ¡Punto! La cosa, la cosa, la cosa, es que esto no es una decisión que me cueste porque me voy a tatuar las dos. El del clan Kousuki casi seguro para diciembre, bueno, a no ser que nos vuelvan a encerrar y no haya estudios de tatuaje abiertos, pero si no pasa eso, en diciembre seguramente caiga el tatuaje del clan Kousuki y de mi gata. A ver, no me voy a tatuar mi gata como tal, pero sí que voy a hacer alguna referencia, ya sea el nombre, ya sea la pata o cualquier mierda, algo haré. Ahora, si tuviera que elegir entre una de las dos, realmente, seguramente, me quede con la del clan Kousuki, pero porque me parece un tatuaje más estético. Que el One Piece sea un objeto o una fruta del diablo. ¿De qué serviría si fuera una fruta del diablo? No serviría para nada, sería la mayor decepción del mundo. Prefiero que Goldie Roger o Joy Boy hayan dejado un papelito en un tesoro donde tú lo abres y pongas enhorabuena. El One Piece es tu amistad y tu aventura junto a tus nakamas. Y ya está. Eso mira que me decepcionaría, pero me decepcionaría menos. A que fuera una puta fruta del diablo. ¿Para qué queremos una fruta del diablo? Y para terminar, ¿que Big Mom muera en Wano o en la isla Joyin? Si muere en Wano, se me quedaría un poco escasa la situación de los Yonkos. Es decir, por un lado, está bien pensar que Oda ha metido un poco la prisa y se va a quitar a dos Yonkos de golpe en un arco como es en Wano. Pero por otro lado, no me termina de convencer que el final de Big Mom esté en Wano. A diferencia del de Kaido, que sí que lo veo en Wano y una vez termine Wano, Kaido ya no tiene que pintar nada. Es decir, que posiblemente muera. A Big Mom, por muy por culera que lleve siendo desde Whole Cake, realmente le veo un final más idóneo en la isla Joyin. Mucha gente cree que puede ser en Elbaf. Yo al principio también lo creía, pero luego te pones a pensar. Y aunque Big Mom tenga cierta relación en su pasado con Elbaf, no veo necesario, no veo ninguna razón tampoco por la que Big Mom debería aparecer en Elbaf. Sin embargo, la isla Joyin, como ya he comentado en muchos directos y en algunos vídeos, creo que la isla Joyin es el sitio perfecto para que Big Mom dé final a su vida y a su historia. O sea, es donde Luffy empezó la promesa de que derrotaría a Big Mom y nombraría a la isla Joyin su territorio. Sería perfecto que ahí donde empezó, termine. Y luego también es muy posible que aquí en Wano, ya sea vía Caribou o quien sea, se enteren los dos Yonkou de que Poseidón es Shirahoshi. Entonces, claro, Kaido no porque seguramente muera en Wano, pero Big Mom podría ir tras Shirahoshi realmente. Entonces ahí ya tendremos otra razón más. Luego, está claro que hay que hacer un arco de vuelta a la isla Joyin. Y si no es Big Mom, es difícil que haya algún antagonista en la isla Joyin. Entonces, un arco donde no hay un antagonista sería un poco extraño. Para mí, Big Mom encaja perfectamente en la isla Joyin y que se ve ahí su muerte y su final. Y bueno, Nakamasualis, hasta aquí llegaría este Elecciones de Nakamas. Como os he dicho al principio del vídeo, Nakamas, me gustaría mucho que os suscribierais si todavía no lo estáis. Y ya de paso, regaladme un likecito si os ha gustado el vídeo. Mañana nos vemos con el directito en el YouTube morado. Y el domingo con la review aquí en este canal del Tito Quinto, el canal de vuestra confianza. No sé venderme. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!